El primer paso, como digo, ha sido tomar medidas contra la actividad de los cuas y bugis en el municipio de La Oliva. Medidas que hemos tomado provisionalmente han sido requerirle todos los permisos pertinentes para poder realizar la actividad, para saber en qué situación está, para una vez teniendo, si es que estas empresas, que creo que son cinco empresas, presentes en la documentación, los permisos, las licencias, pues a ver de qué manera podemos actuar con respecto al tránsito de bugis y cuas por el municipio de La Oliva. Nos hemos dado cuenta que en los últimos años la actividad de bugis y cuas ha destrozado y está destrozando bastante estos espacios naturales. Destrozan las carreteras, destrozan propiedades privadas, pasan por zonas protegidas, incluso perjudican otras actividades como el senderismo, el ciclismo, etc. Como decía antes, nuestro territorio, nuestros territorios naturales realmente es el tesoro de este municipio, es por lo que los turistas realmente vienen a nuestro municipio y si permitimos que esta actividad siga realizándose, estamos perjudicando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestro turismo. E incluso ya no solo hablando de turistas, sino también hablando de los vecinos y de los hijos de este municipio, que bueno, que estamos viendo de una forma radical como nos estamos perjudicando, o están perjudicando nuestro territorio y nuestros medios naturales, como decía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!